La maravilla de los cumanos en Age of Empires II son las ruinas de la fortaleza de Sarkel, ubicado en el río Don en la actual Rusia. Este edificio no fue construido por los cumanos, fue capturado por ellos cuando conquistaron a los házaros, de forma parecida a la maravilla de los hunos, el arco de Constantino, que en realidad era de los romanos. Esta fortaleza fue construida entre el año 830 y 840 por los házaros, con la ayuda de los bizantinos. Su nombre, Sarkel, significa Casa Blanca, por los ladrillos blancos usados para su construcción. En 1930, su base fue excavada y se descubrieron muchos artefactos házaros y bizantinos, pero actualmente se encuentra sumergido en un lago artificial, por lo que no es posible más excavaciones.